Aleluya, yo creo que el Señor se goza cuando usted le alaba con alegría Pero si le alaba con tristeza, entonces mejor que no lo haga Si usted tiene gozo, alabe al Señor, Aleluya En gran manera me gozaré Jehová Mi alma se alegrará mi Dios Pues Él me vistió con vestiduras de salvación Con manto de justicia, como novia me atavió En gran manera me gozaré Jehová Mi alma se alegrará mi Dios Pues Él me vistió con vestiduras de salvación Con manto de justicia, como novia me atavió Grandes cosas ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová Y estaremos alegres Grandes cosas ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová Y estaremos Nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua de alabanza Grandes cosas ha hecho Jehová En gran manera me gozaré Jehová Mi alma se alegrará mi Dios Pues Él me vistió con vestiduras de salvación Con manto de justicia, como novia me atavió En gran manera me gozaré Jehová Mi alma se alegrará mi Dios Pues Él me vistió con vestiduras de salvación Con manto de justicia, como novia me atavió Grandes cosas ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová Y estaremos alegres Nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua de alabanza Grandes cosas ha hecho Jehová Y estaremos alegres Alegre, alegre Es el pueblo que ama a Dios Alegre, alegre Es el pueblo que ama a Dios Alegre, alegre Es el pueblo que ama a Dios Alegre, alegre Es el pueblo que ama a Dios Deleítate, deleítate, deleítate en Él Y búscale, y búscale, confía solo en Él Y ámale, y ámale de todo corazón Él te dará su bendición Deleítate, deleítate, deleítate en Él Y búscale, y búscale, confía solo en Él Y ámale, y ámale de todo corazón Él te dará su bendición Deleítate, deleítate, deleítate en Él Y búscale, y búscale, confía solo en Él Y ámale, y ámale de todo corazón Él te dará tu bendición ¡Aleluya! 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 ¡El Señor es poderoso! ¡Aleluya! 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 Vamos a pelear contra las fuerzas del mal Para liberar nuestra nación Vamos a pelear contra las fuerzas del mal Para liberar nuestra nación Iglesia de Jesús, no esperes más Toma tus armas, ven a pelear Iglesia de Jesús, no esperes más Toma tus armas, ven a pelear Al enemigo hoy vencemos En el nombre de Jesús Somos el ejército de Dios Nada nos podrá detener Porque Él reina, Él reina Él reina con poder Porque Él reina, Él reina Él reina con poder Porque Él reina, Él reina Él reina con poder Porque Él reina, Él reina Él reina con poder Vamos a pelear contra las fuerzas del mal Para liberar nuestra nación Vamos a pelear contra las fuerzas del mal Para liberar nuestra nación Iglesia de Jesús, no esperes más Toma tus armas, ven a pelear Iglesia de Jesús, no esperes más Toma tus armas, ven a pelear Al enemigo hoy vencemos En el nombre de Jesús Somos el ejército de Dios Nada nos podrá detener Porque Él reina, Él reina Él reina con poder Porque Él reina, Él reina Él reina con poder Porque Él reina, Él reina Él reina con poder El reina, aleluya, el reina con poder Porque el reina, el reina, el reina con poder Aleluya, pelearán contra el cordero, pero el cordero les vencerá Pelearán contra el cordero, pero el cordero les vencerá Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá Porque él es señor de señores, porque él es señor de señores Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Pelearán contra el cordero pero el cordero les vencerá Pelearán contra el cordero pero el cordero les vencerá Porque él es Señor de señores Porque él es Señor de señores Rey de reyes, Rey de reyes Gloria a Dios Rey de reyes, Rey de reyes Rey de reyes, gloria a Dios Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá Porque Él es Señor de señores Rey de reyes, Él es al Todopoderoso Rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, Él es Señor de señores Rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Aleluya Él es el Rey de Reyes Él es el Poderoso Oh, Aleluya Aleluya Oh, gloria a su nombre, Aleluya Aleluya Porque Él es Señor de señores, Aleluya Oh, Aleluya Qué grande es el Señor Qué grande es nuestro Dios Que pelea nuestras batallas Oh, Aleluya, Aleluya Él es el Todopoderoso Él es el Guerrero Valiente Oh, Él es el que pelea por su iglesia Por su pueblo Qué hermoso es saber que no estamos solos Que hay uno que pelea nuestras batallas Que hay uno que nos dice No temas, yo te ayudo Aleluya Gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Cuánto pueden decir Señor Si no fuera por tu mano Que me he sostenido Yo no estaría aquí Señor Yo reconozco que ha sido tu misericordia Señor Que me ha sostenido Puedes decírselo al Señor Aleluya, Aleluya Gracias Señor, Aleluya Toda la gloria es para el Señor Aleluya Un fuerte aplauso para Cristo Gloria al Señor Aleluya Aleluya Aplausos 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 Aplausos